Entonces, vamos a repetir el texto, nada más pongan por favor los dharmacates. Ahorita van a ver nuestros dharmacates. Claro que sí. Y, ¿sabes qué? Una vez flora, toma las plegarias viejitas, que son las que tienen algunos, y ponle las nuevas de una vez. Sí, ¿es verdad, Isabel? ¿Sí tiene el texto en inglés? De los 25 versos, ahorita les estamos dando 14 versos. Sí, existe nada más. Ok, 14 versos, mañana les damos el resto, si a alguien le falta el texto, mañana se lo damos. Ok, el texto que estamos estudiando se lo pueden llevar, las recitaciones se quedan aquí, por favor. Las plegarias. Sí, vamos a continuar. La tercera línea dice, tu hablar otorga los deseos de una infinidad de seres. Entonces, el Buda conceder o otorga los deseos de los seres sintientes a través de enseñarnos el Dharma. Porque es el Dharma lo que nos guía a la obtención de la libertad y de la verdadera felicidad. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestra relación con el Buda? Ok, do we pray to the Buda like the Catholics pray to God? Yeah, Buddha, 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 please, I want to be rich. Please, I want to be famous. Please, may my son have a good job. May my daughter marry a good man. May, I have lots of grandchildren and long life. You know, is that how we relate to the Buda? ¿Cómo nos relacionamos con un Buda? ¿Le rezamos para pedirle que, por favor, que pueda tener mucho dinero, que me pueda hacer rico, que pueda casarme con tal persona, que pueda tener muchos nietos? ¿Eso es lo que nosotros hacemos? Do we just, like, make all of our, these prayers for our own benefit of this life to the Buda? Letting, saying, Buddha, please make this happen. Give all the work to the Buda to make it happen. And meanwhile, we go sunbathe on the beach, you know, have a tortilla, have a torte, you know, relax, drink tea, and just pray to the Buda and let him do all the work. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo pongo? Lo que hacemos es rezarle al Buda, pedirle todo lo que queremos para esta vida, dejarle a él toda la chamba, mientras nos vamos a atender por ahí cómodamente, a tomar el sol y luego comernos una tortita, unas tortillas, mientras esperamos que él resuelva todos nuestros problemas? ¿Es esta la idea? No. No. No es la idea. Porque el Buda no puede eliminar nuestro sufrimiento como, por ejemplo, cuando alguien tiene una espina clavada y alguien más se la quita. El Buda no puede eliminar nuestro sufrimiento de esta manera. Y el Buda no nos puede otorgar o conceder las comprensiones espirituales como si se tratara de verter el agua de un vaso en otro vaso. La manera en que el Buda nos guía es a través de enseñarnos el camino. Y es por eso que dice que el habla del Buda otorga los deseos de una infinidad de seres. Y es por eso que dice que el habla del Buda otorga los deseos de una infinidad de seres. Y es, esto nos hace ver por qué el asistir a enseñanzas es tan importante. Porque a veces nos volvemos un poquito flojos con esto de asistir a enseñanzas. Oh, I don't feel like going tonight. My little toe hurts. Y entonces empezamos así como que, ay, se me hace que no voy a ir a las enseñanzas o a la práctica de la noche porque me duele el dedito magnífico. No, I don't want to go because my favorite TV program is on. Ay, no quiero ir porque hoy pasa mi programa favorito de la tele. Yeah, I've always thought, you know, I could write a book called, you know, the one zillion five hundred and ninety nine million three hundred and seventy six thousand nine hundred and seventy five excuses. Y yo podría escribir un libro de las novecientos noventa y nueve mil punto novecientos noventa y nueve excusas para no asistir a las enseñanzas. Y bueno, es muy importante el asistir a las enseñanzas porque las enseñanzas del Buda son la forma en que el Buda nos enseña el camino de donde estamos hasta la iluminación. El Buda no inventó el camino, no lo creó, él lo describió simplemente. Y el Buda tampoco nos creó a nosotros. Y el Buda no creó el mundo. Y el Buda no creó el sufrimiento. Ok, pero rather the Buda was a human being like us, but through hearing teachings and gaining this wisdom, he was able to free himself and through his compassion, then dedicate himself to teaching all of us the way. Sino más bien el Buda siguió este sendero, se liberó a sí mismo siguiendo estas prácticas, estas enseñanzas y a través de su compasión o por su compasión se dedicó a enseñar estas enseñanzas para liberarnos a los demás. Y digo esto porque muchos de nosotros hemos crecido con un contexto espiritual o religioso que se centra en la adoración de un Dios creador. Y con mucha frecuencia si nosotros no entendemos bien el contexto, lo que hacemos es simplemente sustituir una figura por otra, sustituir a Dios por el Buda. Ok, but that doesn't work on the path. Pero en este sendero eso no funciona. Ok, because in the context of Christianity you worship God and then God does things. Porque en el contexto cristiano uno adora a Dios y Dios responde haciendo cosas. Ok, and Dios was also the one who created our world and all of this mess we're in. Y Dios, en este contexto, Dios, bueno, Él creó a este mundo, nos creó a nosotros y creó también todas las cosas que pasan en este mundo, todas las cosas difíciles. Y para mí este era un cuestionamiento muy fuerte desde que yo era niña, de bueno, ¿por qué si Dios creó el mundo, por qué hay todo este sufrimiento? And when I asked the people around me, the religious people around me, they said, well, it's so that we could learn from suffering. Y entonces cuando yo preguntaba a la gente religiosa a mi alrededor, cuando hacía esta pregunta ellos me decían, bueno, lo que pasa es que creo este sufrimiento para que nosotros podamos aprender del sufrimiento. Y entonces mi pregunta era, bueno, si esto es así, ¿por qué no Dios nos creó más inteligentes para empezar? Más sabios. Y para empezar, bueno, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de Dios al crearnos, al crear? Y a veces la respuesta que yo obtenía era porque Dios estaba solo, porque Dios se sentía solo. Y entonces, pues yo no entendía la respuesta, porque decía, bueno, pues si Dios es perfecto, ¿por qué se va a sentir solo? Y entonces, a todo lo que yo voy es a que cuando la gente se aproxima al budismo por primera vez, es importante entender lo que es y lo que no es un buda, para poderse relacionar con él de una manera apropiada. Y la última línea dice, tu mente, refiriéndose al buda, ve todo lo que se puede conocer tal como es. Entonces, a esto a lo que se refiere es que un buda, no el buda, sino un buda, y esto se refiere a que hay muchísimos seres que han obtenido la iluminación. que se han transformado en budas, ven la realidad convencional y también la realidad última, la forma última que existen las cosas, exactamente como es. Entonces, entonces decimos que un buda es omnisciente, o sea, que conoce todas las cosas, pero no, más bien, pero no es omnipotente. Ok, whereas, you know, in a Christian sense, God is both omniscient and omnipotent. Cuando la deidad en el sentido cristiano, Dios es tanto omnisciente como omnipotente. Y entonces, esa era también mi pregunta de niña, ¿por qué, si Dios es omnipotente, por qué no arregla las cosas que están mal? Ok, whereas, from a Buddhist viewpoint, Buddha is not omnipotent. Desde el punto de vista budista, cuando el planteamiento es, un buda no es omnipotente. Entonces, desde su lado, desde el lado de un buda, él no tiene ningunos obstáculos para conocer las cosas y para ser de beneficio. Pero, ellos, con nosotros, tienen que trabajar en el contexto de nuestro karma. Pero ellos, con nosotros, tienen que trabajar en el contexto de nuestro karma. Ok. Entonces, nuestra relación con el buda, depende de la mitad del buda que nos ayudó, y la mitad de nuestra receptividad, y nuestra relación con el buda que nos ayudó. Entonces, nuestra relación con el buda, con un buda, esto depende de la mitad de él ayudándonos, o de él, ella, un buda ayudándonos, y la otra mitad de nosotros, de tener la apertura y la receptividad y el karma adecuado para que podamos ser ayudados. Ok, because somebody who's omnipotent, doesn't, can act without depending on cause and effect, Y entonces, un ser omnipotente no depende para actuar de causa y efecto, puede hacer lo que sea. Mientras que un buda, tiene que actuar en el contexto de esta relación con nosotros, en donde todo es, surge en dependencia de otros factores y causas. Ok. Entonces, nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos receptáculos adecuados para las enseñanzas. Ok. Uh, so it's kind of like the sun, you know, the sun just shines everywhere, indiscriminately. Es como, para hacer una analogía como el sol. El sol. El sol. El sol. El sol. El sol es otra cosa. El sol que brilla, no, de manera equitativa hacia todos. Ok. But, if there's a cup that's upside down, it could be out in the middle of all the sunlight, but no sunlight's gonna go into, inside the cup because it's upside down. But, if there's a cup that's in the middle of the sun, even if there's a cup that's in the middle of the sun, where there's a lot of sun, inside the cup it's dark. Ok. That's not the problem of the sun, is it? No. It's not the problem of the sun, is it? Yeah. It's the problem of the cup. It's the problem of the cup. Ok. So, the cup has to, you know, kind of start to turn himself up, you know, slowly, slowly, slowly. Entonces, para que el sol entre, la tacita, pues tiene que empezar a voltearse poco a poquito a poco a poquito, hasta que logre que el sol penetre. Yeah. And the more the cup, like, slowly turns, the more the sun can come in. Y mientras más la taza se voltea, el sol puede ir entrando más. Ok. So, that's kind of like our mind. If we're very close-minded, you know, then we're like the cup that's upside down. Esto es como nuestra mente. Si nosotros somos muy cerrados mentalmente, pues es como la taza que esta vuelta a la boca abajo. Ok. So, part of our job is to make ourselves into a receptive vehicle. Parte de nuestro trabajo, de nuestra tarea, es hacernos a nosotros mismos un vehículo receptivo. Ok. So, actually, we're at a point now where I was just about to pause. Because we've done one whole verse. Wow. De hecho, llegamos al punto en donde yo iba a hacer una pausa, porque ya hicimos todo un verso. Yeah. We're zooming along here. Vamos, pero de volar. Ok. So, I thought, you know, to pause and you can ask some questions. Yes. ¿Habría posibilidad de que explicaras esta relación de Buda con Dios, teniendo otros parámetros de Dios? Por ejemplo, Dios como explicación del principio, o de la tendencia hacia donde vamos, o la esencia, o de la tendencia hacia Gutenberg. Could you talk more about this, you know, like relationship between the idea of Buda and God, but maybe not understanding God, as Catholics or Christians do more in a different way, like principle or essence or something, no necessarily as a being. Ok, so, you know, when you ask people what, if you ask ten people what God is, you get probably fifteen different answers. Si nosotros, o si tu le preguntas a las personas que es Dios, si le preguntas a diez personas, lo más probable es que tengas quince respuestas distintas. Ok, so, some people, as you mentioned, have the idea of God as, let's say, a principle, the principle of love. Entonces, algunas personas, como tú decías, por ejemplo, tienen la idea de Dios como un principio, como, por ejemplo, el principio del amor. Ok, well, you know, Buddhists, of course, we believe in the principle of love also. Los Buddhistas, nosotros creemos en el principio del amor también. Ok, or if you see God as simply somebody who's more spiritually advanced than human beings are in our ordinary state, well, yes, you know, Buddhists believe that there are beings who are more spiritually advanced than us, too. We call them Buddhas, Bodhisattvas, Arhats. Ok, so, in those ways, there could be some similarities. Entonces, en ese sentido, puede haber ciertas similaridades, o hay similaridades. But the difference comes when God is explained as a creator being. Pero la diferencia fundamental viene cuando Dios se explica como un ser creador. Ok, so, I don't know if I answered your question adequately or not. No sé si respondí tu pregunta adecuadamente o no. So, I was just wondering if some of us think that God is like the principle or origin of everything. You know, so I was wondering if you have in Kutusevá. Well, from a Buddhist viewpoint, there wasn't an initial moment of creation. There wasn't a beginning. Desde la perspectiva buddhista, no hay un momento inicial de la creación. No hay un principio. Ok, if you wanted to, like, know, like, the essence of the Buddhist teachings, it can be summarized in dependent arising. Si queremos ver como la esencia de las enseñanzas buddhistas, estas pueden ser resumidas en la idea del surgimiento dependiente. En otras palabras, las cosas surgen o existen dependiendo de otras causas y condiciones. Y esas causas y condiciones, de nuevo, no provienen de sí mismas, sino provienen de otras causas y condiciones que le dieron lugar. Y lo que encontramos es una regresión infinita, sin momento inicial, sin comienzo. Y a veces nosotros pensamos, no, pues es que tiene que haber un principio. Tiene que haber habido un principio. ¿Por qué? ¿Quién dice? When you go to math class, remember math class with the number line, you know, one, two, three, four, infinity, minus one, minus two, minus three, minus four, infinity. You know, what happens if you say to your math teacher, there's gotta be an end to the number line. On this end and this end, there's gotta be a highest number. Entonces, ¿se acuerdan de su clase de matemáticas? Que teníamos nuestra regla, ¿no? Y decíamos, bueno, para las derechas, uno, dos, tres, cuatro, y un número infinito, ¿no? Una cantidad infinita de números. Y luego para la izquierda, menos uno, menos dos, menos tres, y una cantidad infinita de números. ¿Qué pasaría si le dicen al maestro de matemáticas, no, no como base infinita, tiene que haber un número superior y un número inferior? Yeah, you know, what's your math teacher gonna say? Well, good luck, try and find it. Si usted les va a decir el maestro, con buena suerte, trata de encontrarlo. Okay, so it's the same thing, you know, we don't look for a beginning moment of all existence. Es lo mismo, en budismo no buscamos el momento inicial, el comienzo de las cosas. So we can say this table had a beginning. Podemos decir que esta mesa tuvo un principio. Because before people put the parts of this table together, the table didn't exist. Porque antes de que la gente que hizo esta tabla, esta mesa, pusiera todas las partes juntas, pues la mesa no existía. Okay. Similarly, this particular universe that we're in may have had a beginning, there may have been the Big Bang, but also before the Big Bang, there were other things that existed. Y también, pues este universo donde vivimos, pues pudo haber tenido un comienzo, a lo mejor comenzó con el Big Bang famoso, pero, bueno, antes de eso, pues tiene que haber existido algo más. Porque el problema aquí es cuando decimos que hubo un principio, un comienzo absoluto antes del cual nada existía. Porque si hubo un comienzo absoluto, un principio absoluto, y antes de eso nada existía, pues qué causó que eso comenzara a existir. Porque todo tiene que existir en dependencia de causas que le dieran origen. Entonces, ¿cuáles fueron las causas para que eso empezara? Entonces, si no había nada antes, pues cuáles fueron las causas que hicieron que eso empezara. Y si hubieran causas, entonces, pues el principio no fue el principio, porque había causas antes de eso empezó a existir. Also, from a Buddhist viewpoint, the Buddha was very practical in his teachings. And he said, thinking about these kind of metaphysical questions, don't really bring us any practical benefit. Y el Buda, cuando el Señor fue muy práctico, cuando empezaban, o sea, planteaban estas dudas metafísicas, él decía, todo esto está muy bien, pero no nos trae ningún beneficio práctico. Okay. So he gave the analogy. Okay, this was ancient times. You get shot with an arrow. Y él hizo, dio una analogía a estos, pues de tiempos muy antiguos, ¿no? Decía, imagínense que nos dan un flechazo. Okay, so there you are. There's an arrow here. You're gushing blood. Yeah? And you want to know, well, who made the arrow? And what was the arrow made out of? And what speed was it traveling at? And, you know, what was the tip of the arrow made out of? And you're not going to seek any medical care until you know the answers to those things. What's going to happen to you? You're going to die. Él decía, bueno, imaginen, tenemos aquí la flecha encajada y está brotando sangre por todos lados y estamos nosotros preguntándonos, ¿qué madera será de la que está hecha la flecha? Y la punta de la flecha, ¿qué metal será? ¿Y quién la habrá aventado? ¿Y a qué velocidad más o menos habrá viajado antes de pegarme? Y ahí nos la pasamos preguntándonos todo esto sin ir a buscar ayuda médica cuando sea el resultado. Vamos a morir. So the Buddha had us really focused on what is important, you know, and there's suffering, and there's the cause of suffering, there's the cessation of suffering, and there's a path to that cessation. And stick with that, because that's what we need to know. Y entonces el Buddha nos enfocó de una manera muy práctica a lo que es necesario entender, que es, existe el sufrimiento, existen las causas del sufrimiento, existe la cesación del sufrimiento, y existe el sendero que lleva a la sensación del sufrimiento. Eso es lo que tenemos que saber, enfoquémonos en eso. Yo tengo muchas preguntas, pero por lo pronto voy a hacer una. ¿Se puede decir que el Buddha es quien dio la enseñanza básica y todos los Budas que han existido posteriormente solo se han iluminado con esta enseñanza básica, o esos Budas posteriores han agregado o cosas propias o han mejorado la enseñanza del Buddha Shakyamuni? ¿Quieres decirlo en inglés, ahora? No. Es que lo que está diciendo, la verdad, el primer Buda, el Buddha Shakyamuni, es uno que haiu, el texto básico, que habi la findidad la去了 el básico. Y luego, los otros Budás que te han hablado tras cuestionar y, después de ellos, se fueron parentheses porque han seguido los codos, los Crew bitcoin, pero también además crean otra cosa. Entonces el Buda Shakyamuni fue el primer Buda en nuestro periodo histórico particular. Pero cuando pensamos desde la perspectiva de tiempo en el pasado, infinito sin principio y otros universos, cuando lo vemos desde esa perspectiva podemos ver que hubo y ha habido otros Budas en otros universos, en otros tiempos. Pero todos estos Budas tienen las mismas comprensiones. Entonces no es que un Buda entendió una cosa y otro Buda entendió otra cosa, sino que todos los Budas entendieron lo mismo, todos los Budas son omniscientes. Y todos ellos tienen total compasión y total sabiduría. Y aquí el asunto es de que nosotros algún día también nos transformaremos en un Buda con la misma sabiduría y la misma compasión. En las tradiciones religiosas teístas, los seres humanos nunca pueden convertirse en Dios. Siempre hay como una distancia insalvable. A menos que se tenga otro concepto de Dios diferente, como el que se ha mencionado. Sin embargo, desde el punto de vista de un Buda, nuestra naturaleza básica, la naturaleza básica de nuestra mente, es igual a la naturaleza básica de la mente de un Buda. El problema es que el Buda antes era como nosotros, confundido, distraído, distraído, pero el Buda practicó un camino y obtuvo el resultado, y no lo hicimos. Entonces, aquí la diferencia es que el Buda antes, igual que nosotros, estaba distraído, confundido, y demás, pero practicó el sendero y obtuvo el resultado del sendero. Nosotros no lo hicimos, y aquí seguimos. Pero después de que practiquemos el sendero, obtendremos el mismo resultado. Así que, pues, debemos tener siempre una perspectiva positiva, una visión positiva. Porque con frecuencia nosotros nos abrumamos, nos deprimimos. Tantos errores hice en el pasado, no tengo remedio, no sirvo para nada, no valgo nada. Oh, I think I better go drown my problems and have a glass of vodka. Yo creo que mejor voy y me ahogo mis problemas en un vasito de vodka. Yeah. Un vasote. Yeah? Well, you know, that kind of logic doesn't work. Esa lógica no funciona. Okay, because we have this Buddha potential, this Buddha nature. Porque tenemos esta naturaleza búdica, este potencial búdico. And that can never be removed, it can never disappear. Y ese potencial no puede ser removido, no puede desaparecer. Yeah. Sometimes there's a lot of clouds and we can't see it. A veces hay muchas nubes y no las podemos ver. But it's still there. Pero ahí sigue. Okay. Perdón, el potencial, nuestra naturaleza básica, ahí continúa. Yeah, and that's another reason why we should never give up on ourselves. Y esa es otra razón por la cual nosotros nunca debemos de fallarnos, ¿no? A creer en nosotros mismos. A ver. Yo tengo tres. Tres en una. Entonces, los Budas sí nos pueden ayudar. Les pregunta, ¿cómo y cómo les podemos pedir ayuda? Tres en una. Okay. So, the Buddhas can actually help us. First question. How can they, ¿cómo nos pueden ayudar? How can they help us? And how can we request their help? Okay. Yes, they help us. Sí, ellos nos pueden ayudar. The principal way they help us is by teaching us the path. La manera principal en que nos ayudan es enseñándonos el camino. That's why the Buddha spent 45 years after he attained enlightenment teaching. Es por eso que el Buda pasó 45 años de su vida enseñando después de que obtuvo la iluminación. And how do we request the teachings from the bottom of our heart we express our sincere spiritual aspirations and longing. ¿Cómo es que pedimos su ayuda? Desde el fondo de nuestros corazones solicitamos sus enseñanzas. We request their... Their teachings. Sus enseñanzas. And their guidance. Y su guía. And inspiration. Y su inspiración. Okay. Now, sometimes to get in touch with our deepest spiritual feeling, it can be helpful to read the prayers written by the great masters. A veces, para nosotros entrar en contacto con nuestras más profundas aspiraciones y deseos, es bueno leer las plegarias, los versos, las recitaciones que fueron compuestas por los grandes maestros. Pero cuando nosotros recitamos estos versos, decimos estas plegarias, es bueno decirlos con un cierto sentimiento, con entendimiento de lo que significan. No como... Oh, preciosa y gloriosa maestría de ti. Siente mi sobra el auto y discolario. Corte mi cabeza y cuadan. Y no, not like that, okay? No así. Una de las razones por las cuales nosotros hacemos ofrendas es para generar potenciales positivos para recibir las enseñanzas. Y la forma en que funciona en nuestro mundo cotidiano es que cuando nosotros hacemos una ofrenda, nosotros establecemos una cierta relación con aquella persona con quien hacemos ofrenda. Es una forma de expresar nuestra sinceridad. Lo hacemos de una forma, de manera de expresar nuestra sinceridad. ¿Cómo es que nosotros podemos constatar, ver prácticamente, sentir todas esas actitudes, digamos buena voluntad que han tenido los grandes maestros en cuanto a generar esas generadas de compasión y se manifiesten directamente entre nosotros los mundanos y vamos efectivamente sentirlo y valorarlo? ¿Cómo podemos, los seres humanos, tener en contacto con el infinito de compasión, lo que tú mencionabas, el infinito de compasión, el infinito de compasión de los grandes maestros, practicando para el beneficio. ¿Cómo podemos hacer que ellos sean una realidad en nuestras vidas? Creo que una manera es aprender las enseñanzas y experimentar las enseñanzas en nuestro propio corazón. Porque cuando nosotros experimentamos las enseñanzas, tenemos una confianza, una fe muy genuina. Entonces, no es fe ciega, es una fe que proviene del entendimiento. Y luego, con ese tipo de fe que viene del entendimiento, podemos realmente pensar en los seres humanos con esta tremenda compasión que se amplia a cada uno de nosotros sin jurídica o discriminación. Cuando nosotros tenemos esta fe que proviene del entendimiento en estos seres con gran, gran compasión que practicaron en el pasado para nuestro beneficio, esta beneficio, esta influencia beneficiadora se difunde, se transmite a todos sin obstáculos o sin límite. Y creo que mientras nosotros más desarrollamos compasión de nosotros mismos, más podemos sentir la compasión de los Budas y los Bodhisattvas. ¿Y qué es lo que principalmente nos bloquea, bloquea nuestra compasión? Es el enojo. Ok. Y podemos ver que cuando estamos enojados no podemos tener compasión. Podemos ver que cuando estamos enojados no podemos tener compasión. Y cuando estamos enojados, aunque otras personas están tratando de ser amables, bondadosos con nosotros, no podemos percibir esta bondad, esta amabilidad. De igual manera, cuando estamos enojados, nos impedimos el sentir la compasión de estos grandes maestros, de estos grandes practicantes espirituales. Sí. Sí. So, sometimes, even just realizing that we have anger or we have a very judgmental mind, and just really from the bottom of our hearts wanting to be free of that, and making a request to the holy beings to inspire us and guide us so that we can be free of our judgmental biased mind, and even doing that, you know, we can really get in touch with their compassion and their care. Entonces, el nosotros empezar a reconocer, nosotros mismos, este enojo, esta mente enjuiciadora, criticona, negativa, y cuando lo reconocemos y hacemos una sincera petición de inspiración, de ayuda a estos seres sagrados, seres supremos, como los budas, bodhisattvas, para que nos ayuden, esto nos puede ayudar de veras a soltar esta mente negativa, enjuiciadora o criticona. Y es bueno, cuando nosotros generamos estas aspiraciones, el imaginar que el Buda está frente a nosotros y que cuando hacemos esto, creo que mucha luz proviene de él, entra en nosotros y purifica o limpia estas negatividades, esta mente enojada o negativa. Vamos a parar aquí, hoy. Entonces, cuando lleguen a casa después de esta plática, traten de escribir algo, como de resumir algunas de las ideas que ustedes escucharon, las cosas que pensaron y sigan pensando en ellas. Entonces, vamos a continuar mañana. Vamos a continuar mañana. Ok, y quizás... ...we'll do one more verse... ...or two more verses. Y quizás vamos a hacer uno o dos versos más. Y quizás vamos a hacer uno o dos versos más. Ok, so we'll do the dedication that's... Vamos a hacer la dedicatoria que está en la página número dos. Y vamos a hacer las dos plegarias de larga vida. La idea es que todos las veamos juntos. Vamos a hacer. 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 Gracias. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Entonces, ahorita, antes de que se vaya venerable, nos paramos para que ella salga. Pero antes, por favor, todos los que ofrecieron alojamiento, ahora sí espérenos. Algunos de ustedes no sabemos si Rosenda, Isabel, necesitan. Pero ahorita Carmelita y alguien más que llegó de Morelia. Los que necesiten, quédense y vemos, ¿sí? Ok. Hay algunos libros que trajo Bernardo Chodón. De sus libros que salen bien, los tenemos aquí afuera, para los que los quieran. Se los pueden llevar ahorita y mañana les decimos exactamente el precio, que no lo tenemos todavía en español, o sea, en pesos. Pero bueno, ya están ahí o los pueden llevar mañana o pasado. ¿Verdad? El pueblo es el pueblo. ¡Guau! ¿Verdad? ¿No? 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 Mira, lo que pasa, lo que pasa. Amén. 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 que a través del potencial positivo que crea, practicando la generosidad y las otras actitudes de largo alcance, pueda obtener la humildad para beneficiar a todos los seres sintientes. Que a través del potencial positivo que crea, practicando la generosidad y las otras actitudes de largo alcance, pueda obtener la humildad para beneficiar a todos los seres sintientes. Que puedan todos los seres sintientes tener felicidad de sus causas. Que puedan todos los seres sintientes estar libres de sus viviendas y sus causas. Que puedan todos los seres sintientes nunca estar separados del gozo y del dolor. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la facilidad, el apenvo y el ojo. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la humanidad y libre de la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad y libre de la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad. Que puedan todos los seres sintientes morar en la humanidad. Así, he oído una vez a ser un bendito honrado en mi oración, en el ritmo de lo que trae en los huiles, con una gran asamblea de monásticos y una gran asamblea de bonizadas. En esa ocasión, el bendito estaba absorto en la concentración de los incontables aspectos de los fenómenos, la amada iluminación profunda. Al mismo tiempo, también superior a la profección de la sabiduría, el bodhisattva, el gran ser, estaba contemplando perfectamente la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, contemplando también perfectamente la sensación de la existencia y de los cinco regalos. Y entonces, a través del poder del Buda, el bendito de la sabiduría, y con superior a la profección de la sabiduría, el bodhisattva, el gran ser, contestó el bendito de la profunda perfección de la sabiduría. Así habló, el superior amada iluminación, el bodhisattva, el bodhisattva, el gran ser, contestó el bendito de la sabiduría de la siguiente manera. La sabiduría, cualquier hijo o hija de minac, y quiere involucarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, debe contemplar perfectamente de esta manera. Debe contemplar perfectamente que todos los cinco regalos están vacíos de existencia en la mente. La forma está vacía, vacío es forma, vacío no es otra cosa que forma, forma también no es otra cosa que vacío. Realiza manera, sentimiento y sentimiento, formaciones mentales y conciencia están vacíos. Ya de otra, así todos los fenómenos están vacíos, no tienen características, no son producidos y no cesan, no están contaminados y no están separados de contaminación, no aumentan y no nos indignan. La sabiduría, vacío, vacío es una forma, mi sentimiento, mi discernimiento, mi formación mentales y mi conciencia, no hay ojo, mi uño, mi nariz, mi lengua, mi cuerpo, mi mente, ni forma, ni sonido, ni calor, ni sabor, ni objeto del trastorno, ni fenómeno. No hay ojo, no hay sucesivamente hasta el elemento de la mente, y de igual manera, no hay sucesivamente hasta el elemento de la conciencia mental. No hay gracia, no hay extinción de la gracia, y no hay sucesivamente hasta el enriquecimiento de la muerte, y no hay extinción de el enriquecimiento de la muerte. De la misma manera, no hay sufrimiento, origen, sensación o camino, no hay sabiduría suprema, no hay logro y tampoco hay suciencia de logro. Por lo tanto, se alegrían, porque no hay logro, los dolorizados confían y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes no tienen obstrucciones ni miedo. Habiendo ido mucho más allá de la perversidad, ellos obtienen el estado final más allá del dolor. Además, todos los dolorizados que reciben perfectamente en los mismos tiempos, confiando en la perfección de la sabiduría, se transforman en dudas manifiestos y completos, en el estado sustrable, perfecta y completa inmunización. Por lo tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al ignorable, el mantra que pacifica completamente todo sufrimiento, el mantra que no es falso, es de ser conocido como la verdad, el mantra de la perfección de la sabiduría que se ha tratado. Hayat en la perfección de la sabiduría que se ha tratado. Puesto que eso es así, cada uno lo ha revelado, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada de esta manera, y los apagados se regocijarán también. Cuando el bendito hubo dicho esto, el venerable Shai Putra, el superior a la voluntad de Mara, que nos salva el gran ser y la asamblea completa de discípulos, así como los seres mundanos, dioses, humanos, semidioses y espíritus, se meditaron en la palabra enormemente lo que había sido dicho por el bendito. Ahora vamos a hacer un poco de meditación en la respiración para calmar nuestra mente, lo respiramos normal y naturalmente, manténganse enfocados en la respiración. Necesitamos dos factores mentales, el primero de ellos es la presencia mental que mantiene su mente enfocada en la respiración para que no se distraiga. Es la que recuerda el objeto de meditación, que en este caso es la respiración. Y por otro necesitamos la alerta introspectiva que checa nuestra mente, revisa nuestra mente y se da cuenta si seguimos enfocados en la respiración o si ya nos hemos distraído de nuestro objeto. Este factor mental de la alerta introspectiva es el que nota si nos hemos quedado dormidos, nos estamos quedando dormidos o si estamos distraídos y nos trae de vuelta. Sin presencia mental no podemos mantener nuestra atención enfocada en la respiración. Y sin alerta introspectiva no nos notamos cuando estamos distraídos. Así que vamos a hacer un poco de meditación en la respiración. Y vamos a recordar, a tener en mente estos dos factores mentales. Entonces, vamos a recordar, a tener en mente estos dos factores mentales. ¡Gracias!